El último informe del DANE arrojó una cifra alarmante para Bucaramanga, pues más de la mitad de los trabajadores de la ciudad se encuentran en condición de informalidad. En Bucaramanga actualmente el 57.6% de los trabajadores son informales, lo cual representa un crecimiento de 2,4 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año pasado. Según la directora del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, Isabel Rincón, esto se debe en gran parte a la migración venezolana. Está muy centrada, de acuerdo a la información del DANE, muy centrada a la migración. La migración venezolana, más o menos unas 29.000 personas que han ingresado al ecosistema o a la ciudad de Bucaramanga y vamos a tomar medidas, una política pública. Y es que es muy común encontrar ciudadanos procedentes de Venezuela en esta condición de informalidad, quienes aseguran que conseguir un empleo formal es muy difícil en la ciudad. No, no hay oportunidad porque cuando solicitamos el permiso, el permiso está suspendido, el que dan aquí para trabajar a los extranjeros. Yo pues porque tengo un bebé pequeño y acá tener un trabajo que tenga que cumplir horario se me hace muy difícil por mi bebé. Porque es difícil encontrarlo, he metido en realidad bastantes hojas de vida en varios lugares, restaurantes, comercio, en todos los sitios y es difícil conseguir un trabajo estable. Por su parte, el IMU asegura que continuará trabajando para mejorar esta cifra. Por supuesto, nosotros la tercera ciudad más importante en temas de competitividad. Entonces vamos a trabajar en la formalización, por supuesto en la productividad y en la competitividad del ecosistema. La ciudad que ocupa el lugar número uno en materia de informalidad continúa siendo Cúcuta con un 70%.